La idea de la esquina es que mucha gente se preocupa, va primero en barramos. No, tú te vas a hacer rápido. Aquí vamos. Vamos a empezar a hacer rápido porque el video no se alarga. Doblamos el papelito. Enseña el video. A esta altura porque de arriba le toca al otro. Al que venga arriba le toca hacer eso. Bueno, trabajamos más para ti. Uno arriba y uno abajo. Al final. Yo tengo que meter aquí y abajo. Porque no me ayuda hermano. Aquí vamos. Y ahí mismo. Muchos embarran solo un lado. Les gusta trabajar solo embarrar un lado. Muchos, pero a mí no. A mí me gusta embarrar los dos lados. Para sacarlo una vez completo. Llega Tony y me ve grabando. No se preocupe Tony. Se lo voy a agradecer en un futuro. Vea. Comienza a cortar en un lado. Esto empieza al otro lado. Y ahora. Corta la barilla. Cuando corta la barilla. Siempre. Tiene que ir en ángulo. La espátula. Va en ángulo. Si la pone flat. Se va a comer todo. Entonces después se pasa. Otra más atrás. Limpia. Y ahora. Limpia. Viene. Ya quedó. Ya quedó. Tres. 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 Tres.